No sé por qué Tú me amabas de ser Con un padre que me escribó Tú me has salido mal No sé por qué Te olvidaste de mí Mientras yo dudar Estarán las que me han dejado No escuché las voces que me fue Pero no te está soñando No vas a hablar Seguiré volviendo Cuando tú no me abandonarás Yo creeré En todas las cosas que me has regalado Tú me has sido fiel Porque me has fallado Por la fuerza de tu amor Señor, yo creeré En todas las cosas que me han dejado Otro se ha marchado Cuando tú no me has dejado Como el novio de la mujer De la piel que me encantó Oso es que me encantó ¡Bien! Ahora soy un miedo, que esté siempre junto a mí Y escucha tu voz, ya nada me da al mar No he escuchado las cosas que dije, pero esta suena no me va a salir Se me ha equivocado porque tú no me abandonarás Yo creeré en todas las promesas que me has regalado Tú que has sido fiel y tú no me has fallado Por la fuerza del conmigo Yo creeré que permanecerás por siempre en mi vida Otra su marcha de un turno me has dejado ¿Cómo no voy a confiar en aquel que me da? Yo creeré que permanecerás por siempre en mi vida Otra su marcha de un turno me has dejado Yo creeré que permanecerás por siempre en mi vida